Si me permiten el juego de palabras, como metáfora de la transparencia que debería presidir los actos del Banco Central Europeo, pues justamente las superficies acristaladas son las que presiden la nueva sede del Instituto Emisor, ya que se sostiene sobre una cristalera transparente que sirve para unir dos grandes torres. Un proyecto faraónico, en forma piramidal, que ha sido inaugurado este miércoles tras una inversión de unos 1.300 millones de euros. Este fuerte desembolso, con un sobrecosto de un 50% sobre el presupuesto inicial, ha llevado a miles de activistas de BlocuPay a dinamitar la jornada, con quema de contenedores y vehículos estacionados, lanzamiento de piedras y objetos varios a las fuerzas de seguridad o levantamiento de barricadas e incendiando contenedores. Los incidentes se han saldado con 350 detenidos y 35 heridos. La policía ha tenido que actuar con contundencia, sacando los tanques de agua a presión. Hacía ya un tiempo que no veíamos cosas de estas, ¿no? Bueno, bueno, bueno. 19 procedimientos han incoado ya en Alemania por disturbios, lesiones, agresiones y violencia. Pero es que estos son los de siempre, son los de Davos, son los de toda la vida del movimiento antiglobalización. Es decir, los enemigos de las sociedades abiertas que habitan en ellas, que van a subvertirlas. Leía yo hace nada en la prensa alemana que es que son llegados de toda Europa. Que es que llegan allí, apedrean a los coches de bomberos, a la policía, queman contenedores. Mira, solo en una calle en el barrio de Ostend han quemado 35 coches. Una calle pequeñita como en la que estamos, ¿verdad? De los que estaban aparcados. Pero es que han destrozado las viviendas, han atacado gasolineras, estos piraos, porque estos son los piraos violentos. Bueno, es que lo hemos visto muchas veces. Después han venido y cuando ha acabado la fiesta, que ha sido al filo de las 7 y media de la tarde, aún daban vueltas helicópteros por allí, pero parece que se ha tranquilizado, se han montado en autobús y se han vuelto a Italia, algunos. Es decir, estaban organizados como cuando llegan grupos de manifestantes a una manifestación pacífica y luego cada uno para su casa. O sea, van, actúan, rompen todo lo que pillan a su encuentro y se marchan hasta la próxima convocatoria. Los enemigos de las sociedades abiertas, que son los que siempre se manifiestan en este tipo de cosas. Desde Davos, pues hoy Bloquupi. Los enemigos de las sociedades abiertas, los enemigos de la propiedad privada y del libre comercio, que es lo que crea desarrollo, lo que crea riqueza y lo que crea progreso, muchos de los cuales, por cierto, están dispuestos a votar a tipos que, como buenos representantes de la extrema izquierda, son el máximo arquetipo de hacer lo que ellos digan, pero no lo que yo haga. A mil euristas, ¿no? A diez mil euristas, ¿no? Aquí tenemos ya diputados investidos, por supuesto, por la voluntad popular en el Parlamento Europeo, a tipos como Juan Carlos Monedero, que aún no han explicado suficientemente 425 mil euros, de dónde vienen, cuántos mil euristas tendrían que trabajar durante cuántos años para obtener una cantidad similar. Y, sin embargo, pues bueno, vemos un porcentaje, no sé si creciente, yo creo, sinceramente, que se han estancado, que han tocado techo en las encuestas, afortunadamente, en mi humilde opinión, porque todos tenemos derecho, aunque a ellos no les guste, a expresar nuestra opinión sobre ellos, pero bueno, pues estos antigloba, digamos, son la cara bis de lo que políticamente, de una forma más o menos amable, defienden estos señores. El sábado, por cierto, tenemos amenaza en Madrid, en la Plaza de Colón, de un aquelarre, que espero que no sea ni muchísimo menos como este, pero contra el que habrá que estar suficientemente prevenidos esta mañana. Bueno, esperemos que no, pero efectivamente, tal como está anunciando Eurico, también se puede barruntar una tormenta aquí en España el próximo sábado, esperemos que no, para el sábado, está convocado, día 21 de marzo, la marcha por la dignidad. Llega a la capital casi un año después de los disturbios que se produjeron el pasado 22 de marzo de 2014, y que dejaron un reguero de 101 heridos, 67 de ellos pertenecientes a la policía, y 29 detenidos. Pese al cariz de ese tipo de concentración, la segundan personajes de nuestra política, como Cayo Lara, Cañamero, Errejón, Alberto Garzón, y en fin, esto mismo está convocado para el próximo sábado, esperemos que no termine igual, pero a juzgar por cómo suelen terminar este tipo de cosas, veremos lo que ocurre. Le echarán la culpa a la policía, le echarán la culpa al Partido Popular, que es quien gobierna en Madrid, y a la delegada del gobierno, que en mi opinión, y no me cansaré de subrayarlo, ha ejercido siempre, desde que tomó posesión de su cargo, una actitud completamente valiente, incluso a veces a riesgo de su propia integridad física, con respecto a estos grupos violentos, y bueno, pues esta mañana han dado una rueda de prensa, en la que, por cierto, a una redactora de Gazzetta.es, que ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y de información, les ha hecho la pregunta pertinente, pues le han dedicado la respuesta habitual, de bueno, ya tienes el titular que quieres y tal, en el sentido siempre de culpar a la policía y a las autoridades de provocación. Bueno, pues esperemos que no acabe, como acaba siempre, como el Rosario de la Aurora.